Hace siglos que Manicera está bajo tierra, va a venir el centro, Leandro Sur, el centro, no marca nadie en los centros de nacionales, le queda Masia, Masia toca más atrás para Camargo, ganó Camargo, mira, lo tiene con quien, enganchó, salió, falta, falta, estiro libre, se viene el Pata Blanca, Leo. Por momentos contesta el equipo Pata Blanca y sobre todo cada vez que llega por afuera, es donde le pone más peligrosidad al equipo nacional. Va a venir con esa pelota, le va a dar, gol, el Pata Blanca, pero parecía que no tenía intenciones de nada. El Nico Dible la puso arriba, hizo estéril el movimiento de Rodríguez en 34. El Nico Dible dice que gana el Pata Blanca y se trepa lo más alto de la apertura. Clasa 1, Nacional 0, el Nico Dible. Dormido Nacional esperando todos que moviera la pelota pero nadie tomaba marca, pasó por atrás del tiro libre en zona de tres cuartos, Dible, se la tocaron corta la pelota, subió, enganchó bien ante la marca del futbolista Facundo Piri, se hizo el espacio hacia la derecha y sacó un tiro al arco que se fue de a poquito anidando en el ángulo izquierdo del guardameta Rodríguez. Un golazo por la técnica y por la conclusión de la jugada. Fue un verdadero golazo de plaza. Nacional no marcó absolutamente a nadie en el centro, pero además no marcó a nadie en la segunda jugada. Se hizo el espacio, Nico Dible remató y son esos tiros que o se van a colgar del árbol o se meten en el ángulo como se metió esta. Golazo, gana plaza que hacía un poquito menos que Nacional pero que intentaba también. Viene, allí ya está rodando la pelota en el segundo tiempo. Saludo a Jorge Alaniz, el huevo Alaniz, para todos los que lo conocemos de chico y huevo Alaniz. Cómo jugaba, qué 10 que era. La llevaba a Tava en mis tiempos. Yo me paraba el Jotado. Acá se viene Nacional. Va para el Toro. Pegó en el palo. El rebote. ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Alfonso Tresa! Por el día Morales de mañana. Lo hicieron madrugar. No sabía dónde estaba parada. La defensa del Pata Blanca. Los madrugó el Toro. La pelota se dio contra el palo. Y al pío, pío. Alfonso Tresa. Al minuto del arranque del segundo tiempo. Todo igual en tabla. ¡Uno y uno! 33 segundos le costó a Nacional. Pero me quedo con Méndez. Qué generoso, qué bien. Cómo trepa por la izquierda. Le mete el paso en diagonal a Vergesio en el punto penal. Vergesio siempre, ¿no? Tiene esa característica que lo sobredemisiona sobre los demás. ¿De qué manera gira con la marca arriba? Giró ante la marca de Rizzo. Sacó el zurdazo. La pelota dio en el vertical derecho de Mele. El rebote con la caña de Pescar para mandarla a guardar. Quien estaba, Tresa, que con toque derecha la manda a guardar. Empata Nacional. 33 segundos de partido de este segundo tiempo. Y todo arranca en un pase. De la mitad de la cancha de D'Alessandro, que limpia la jugada para el número 26 de Nacional. Para Méndez, que después trepa, mete un pase. Vergesio se pelea, la gana, remata, pega en el palo. Y Tresa, que estaba despierto ante un rival que estaba dormido. Lo mejor que le puede pasar a un equipo que está perdiendo es arrancar el segundo tiempo y empatarlo de movida. Todo lo que hablaste en el entretiempo acaba de caerse. Hay tiro libre para Nacional. La van a meter en el área. Allí paradito, mira si no parece un 7-9 a las 7 de la tarde. Un viernes en Maldonado. Va a caer esa pelota. 26 minutos casi de este segundo tiempo. La va a cariciar a D'Alessandro. Está Neves también para meterla en el área. Se mueven las parejitas. A las trompadas. Allí está Camargo y Vergesio. Allí se les arribó a los dos. Mirá cómo quedaron face to face. Camargo y Vergesio. Se empujaron los dos. Es el árbitro. Déjense de embromar, muchachos. Se van los dos. Déjense de embromar. No se les despega Camargo. A Vergesio los está mirando el árbitro. Va a venir el centro. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal para Nacional. Penal. Acá, lo viste, soy sincero. Estamos todavía con la imagen congelada del centro de D'Alessandro. La pelota da un pique. Bueno, hay un rebote ahí. El árbitro no titubeó un segundo. Enseguida señala claramente mano y marca el disco penal. La verdad, te soy sincero. De ese tipo de jugadas donde Plaza Colonia no va nadie a protestarle al árbitro. ¿Cómo que sienten que la falta asistió? A ver, la mano existe. Hay un rebote, pega en una mano. Lo cierto es que nadie de Plaza Colonia dice ni pío. Nadie protesta. Y eso es como reconocer lo que acaba de pasar. Le va a pegar el toro Gonzalo Erregesio. 27.30 de este segundo tiempo. Va a tomar carrera el goleador de Nacional en la silla eléctrica Santiago Vélez. ¡Al toro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El toro Gonzalo Bergesio. 27 minutos de este segundo tiempo. De atrás y reboleando el poncho. Pasa el bolso, pasa Nacional. Ahora Nacional 2. Plaza 1. Bergesio de derecha, con seriedad, con responsabilidad. Mele eligió su parro izquierdo. Al derecho, cruzado, fue el remate de Bergesio. Fuerte y potente. Duelo que gana el atacante. Dos a uno arriba Nacional. Pero si un cambio ha tenido y un revulsivo, ha sido el ingreso de Alessandro. Sin lugar a dudas que Bergesio le pegó muy bien a la pelota. Abajo y contra el palo. Hacia el otro lado fue Mele. Este, este argentino es toro en rodeo propio. Y también es toro en rodeo ajeno. ¡Gol! 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 ¡Gol!